Bienvenidos, soy Bernardino Chávez, les comparto nuestra columna institucional Mar de Fondo. Con la decisión del gobernador Kirín Ordaz-Cóper de regresarle al Congreso la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2019, con las observaciones correspondientes se le regresa al Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional la Papa Caliente que la legislatura le había lanzado al despacho del Ejecutivo. Cambia de sentido la presión y ahora está encima de los morenistas. El conflicto entre los poderes legislativo y ejecutivo ha ocasionado que la fracción parlamentaria de Morena se fragmente y entre a descalificaciones entre sí. Ahora esa misma arma de la denostación apunta hacia ellos mismos por el hecho de acusar de corruptos a los diputados que abandonaron la sesión de la pasada madrugada del 1 de enero, en la cual la Cámara aprobó el gasto que ejercerá Ordaz-Cóper este año. Con resignaciones por 1.663 millones de pesos, al proceder el miércoles el gobernador a devolver el presupuesto a la Cámara haciendo uso del derecho al veto, lo que sigue por ver es cómo se desempeña la izquierda mayoritaria tomando en cuenta que las condiciones de negociación han cambiado por la intervención en el diferendo del equipo de Andrés Manuel López Obrador. La reunión de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputada Graciela Domínguez, con Quirino Ordaz y los secretarios de gobierno, Gonzalo Gómez y de finanzas, Carlos Ortega, derribó las barricadas que los asambleístas de Morena habían instalado para cerrarle el paso a los cabildos con el gobierno estatal. Hoy, por indicaciones que vienen desde Palacio Nacional, la oposición al gobernador tendrá que acordar con él. La dificultad consiste en cómo la presidenta de la Jucopo les explicará a sus correligionarios las necesidades de dar marcha atrás en algunas decisiones tomadas por el Congreso, principalmente aquellas que comprometen recursos estatales para atender a maestros y trabajadores de la salud, cuyas carencias corresponden atender al gobierno federal. ¿Qué dirán ahora los morenistas que acusaron de traidores a los diputados de su mismo grupo por el hecho de que estuvieron en desacuerdo con las reasignaciones? ¿Esta vez sí le harán caso a la línea de AMLO que les indica corregir las desproporciones del presupuesto de Quirino? ¿Por qué no oyeron desde el principio a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, que les instruyó determinar el sentido del gasto público de Sinaloa en coordinación con el gobernador? ¿Era Quirino Ordaz el que estaba en problemas y decidió utilizar la cortesía política al vetar el presupuesto que le aprobaron y regresarlo con observaciones, en un mero trámite administrativo sin ahondar en el enfrentamiento con el Congreso? Ahora, quien tiene el problema es el grupo parlamentario de Morena que tendrá que rectificar y aparte calmar a quienes creyeron en la independencia entre poderes e intentando ponerle una camisa de fuerza al gobernador. Nos vemos en una siguiente ocasión.